Aporte retorno a tus ruedas ¡Noooooooo! ¡Wheon! ¿Cómo querés que llegue... ha! ¡Válvula! ¿Cómo querés que llegue a la weá de opción? Conchita, me estoy moviendo me estoy moviendo y si tengo mutación me queda una donde voy a abrir ¿Cuánto tiempo? nueve minutos Weon! nueve minutos eso quiere decir que hay un montón de weá que hacer Vamos, que se puede Vamos, que se puede Vamos, que se puede Bueno, no pide ninguna Vamos Vamos Vamos, amigos Vamos ¡Corre a Fuku! ¡Oh! ¡Bacán! ¡Estaba armado! Ya, sí, ¿ahora qué? ¡Curre de Fuku! ¿Por qué ese lugar es verde? ¿Hay ácido? ¡Mira la weá! No tengo que buscar, ¿no? Ah, no, mal, mal le vale Mal le vale ¿Ahora aquí? Bueno Aquí de acá Tengo que es mal o mal Veo ácido everywhere Bueno, ¿va a haber una explosión de ácido? ¡No! ¡Fusible! 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 ¿Por qué sigues con los fusibles? ¡Concha de tu madre! Arrán, ¿no? ¡Fusible! ¡Fusible! ¡Gracias! ¡No! ¡Oh! ¡Cuántos! ¡Cuatro minutos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Un minuto? ¡Había cuatro minutos! ¡Había cuatro minutos! ¿Qué está sucediendo? ¡All because I am mega! ¿Para acá? No hago porque quiero estar seguro Así... ¡Oh! ¡Oh! Vamos! ¡Vamos! Vamos! ¡Vamos! 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 preocup scars! ¡Ya! Hoy en día, vamos a ir a truth ¡Así que! En un Japón rozemos todo lo que sei que te has salvado a cada vez que le podías salvar de la vida y la natureza mod está comiendo lo que te deseas Estás aquí, pero has ultra minerada tu propia obsesión Puedes salvar a todos los que se quedan en este asilo No, no hay que salvar a todos Puedes darles la libertad Puedes liberar la libertad de tu obsesión Si solo te dejes de la verdad O puedes continuar a seguir la verdad Dando a tu obsesión y trabiendo todas tus vidas Si Trude es para matarte, lo quiero hacer Total, puedo grabar la siguiente parte después Para mostrarles que pasa en Freedom Y que pasa aquí en Duke Que se aprendió Ahí sí Te aseguro que hay una trampa Donde que hay una trampa ahí igual Si que ahí sí que manejo El mismo cuadro Y... Find the truth Gracias por... Participar Chucha para abajo, para arriba ¡No! ¡No! ¡Ah bien! Por lo menos no era tan profundo ¡Ay! ¿Dónde está? ¿Por dónde paso? ¡No! ¡Me he quedado atrapado por el resto de mi vida! En este laberinto de metales ¡Ya! ¡Ya! ¡Sí! ¡Para arriba! ¡Ah! ¡Por fin estoy terminando esta weá! ¡Hola Jigsaw! ¡Ya voy por ti! ¡Supongo! ¡Oh! 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 ¡Necesito hipo! ¡Vamos! ¿Qué hay acá? Mucho... Mucho cable, mucho cable Una persona muerta ¡Oh! ¡Qué terrible! Me siento muy apenado Yo lo quería salvar ¿Y qué dice ahí? ¡Frío! ¡Oh! Y él se quedó mirando el frío Con sus ojos ensangrentados ¡Qué pena! ¡Oy! ¿Qué? ¿Cómo se mueve? Guilty... ¿Cómo se mueve? Hurri... ¿Por qué quiero matarte, weón? Me tenís con la juencha Tú no... ¡Eres épica! ¡Vamos! ¡Dame más vida nomás! ¡Dame sobrevivir! Ya... Para acá... Supongo... ¡Claro! Para acá... Que no me voy... Que si me caigo me muero... Como si fuera... Muy alto... ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! ¡Huevón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué chucha! ¡Ahora sí pasé! ¡Oh! 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 ¡Al tiro! ¡Al tiro! ¡Al tiro! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! ¡Qué terrible! ¡Oh! ¡Ni siquiera lo intentaste, Jigsaw! ¿A dónde se fue? ¿Cómo se va tan rápido? ¿A dónde se va? Maniquí arm... ¡Pacá! Te romperé la cara con este brazo de maniquí... Una cajita... Más video... Fotos... Sí... Ya... ¿Cachai que? El buen... Tuvo que... Crear... Una weá... Por si... Iba... Al... Al... Al freedom... O si iba... A... A... A la verdad... No sé... Tuvo que dar la paja a hacer dos cosas... Ok, acá... Una pistola... Las pistolas son para los... Vagos que saben apuntar... Ay... ¿Por qué todo se está quemando? No... ¿Quién? A ver... Oh... Cuidado... Weón... Weón... ¿Por qué tan malcitamente el vento? ¿No hablamos si se cayó? Come here, copp... I want that key... Come here, copp... I want that key... Sí, 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 sí... Ah... No... 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 End of the line, Chuck. Let's make this fast, cop. Come here, cop. I want that key. Puta, voy a tener que pelear. Weón, ni siquiera con el super golpe lo puedo golpear. Weón. Ya, si, ahora está muerto. Oh, si, que bueno. Oh, qué bueno. Qué mancha, pelotera. Qué verdad está sacando. Abla, abla, abla. Bla, bla, bla. Entonces para acá. Ah, ahí, ahí. Ya. Encima me la alarga la wea. Exi. Oh, no, no es un exi. Ah, ahí está. Kill Jigsaw. Por fin. Eso es la verdad que estaba esperando. Ah, gopo. Ahora voy a romper puertas. Ah, ahora está cansado. No, no es él. No, no es él. Weón. No es él. Era obvio. No. 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 No Loool Loool Qué mierda Qué mierda No 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 8 segundos 1 2 2 A ver ya Que puedo decir De este patético y ridículo final Qué es un patético y ridículo final punto Voy a grabar la siguiente parte del freedom, a ver si es que es algo más ocurrente porque realmente fue todo muy ridículo primero, la loca pudo haberse cortado esos cables de la boca en cualquier momento segundo, era obvio que era una trampa tercero, modelijo también era una trampa cuarto, este juego es malo quinto, este juego es malo sexto, este juego es muy malo y ojalá que no sea tan batico el final de la siguiente parte que es el del freedom así que me despido, chao